GTA sanandreas pero soy Devil de los cracks que está bonita gente preciosa como pueden ver yo soy de pool a mí me va como pueden ver gente bonita gente preciosa ahora soy el nuevo superhéroe de gta san andreas así que vamos a estar buscando maleantes y arrestarlos como pueden ver yo ya tengo mi patrulla así que vamos a agarrar nuestra moto pinche negro por ser negro estás arrestado auxilio por favor déjate arrestar pinche negro pinche negro era broma discúlpame la cabeza yo oficial somos compañeros señor te voy a matar tú mataste a mi amigo negro perdóname amigo negro ya no pude vengarte pero ya voy contigo para estar juntos my love pinche negro no puedes utilizar armas armas aquí no en mi hermosa ciudad no puede utilizar y tú quién eres chamaco miado bréndezame mi moto estoy ahora mismo con mi compañero brian y a la cual juntos vamos a salvar la ciudad si o no brian saber quién seas pinche marihuanito taxi echame un rayo más bien yo me echo el rayo solo vámonos ay que bonito que cosita esta pequeña loco esto no lo había lloviste que trazan a tres wey que bonito soy una ambulancia pequeñita o lo que sea esta madre pero soy una ambulancia trax ahora sí todos pueden ver acá tenemos a mi amigo brian, brian ahora sí qué tal brian bajo caven brian caja tiret triunf fr ¿Este es maliante? Bueno, pues vamos a matarlo Entonces, si es maliante, pues lo que haga Brian Yo hago caso a lo que diga Brian, yo solo soy Un superhéroe que vamos a cuidar A esta hermosa ciudad, Brian, súbete Vamos a dar un roti Las personas que, este también Brian Brian, este también es malandro, bueno, pues vamos Vamos a atacarlo Brian, vamos Brian Vamos, vamos, vamos Ah, está, perfecto, mira, mira Si Brian dice que eres malo, yo te arresto Perfecto, dale, nos subimos A nuestro auto, dale, perfecto Pinche negro, bájate Brian, no seas abusivo Ya, súbete Disculpenme gente, si ando Muy violento el día de hoy, es que Un pinche negro se quedó con mi cargador Y ya no me lo devolvió el pinche Culero, Brian, súbete, vámonos Tú también ya me tienes hasta tu mamá Vete tú solo, no sos mi mujer Para que me mandes, culi cagado Brian, estás muy agresivo, hijo No, no, así, así gente como tú Ya no quiero Así que voy a ser solo yo La policía de esta ciudad Ya llegó la policía por mí Así que agarramos este camioncito O como verga se llame Ahora sí, cracks Nos vamos a ir al barrio de CJ ¿Por qué, cracks? Porque ahí hay muchos maleantes Y tenemos que checar que todo esté en norte Poli, déjame en paz Yo soy, yo, mira Mira, canijo Ya me estás comando la paciencia Me estás comando la paciencia Vámonos Espújame aquí, mi carcacha ya no sirve Cuidado No No, 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 no Dale pul A ver, señor Empresenme su bici, por favor Empresenme su bici Gracias Súbete, súbete Vámonos Vámonos Ahora sí Al rato se lo devuelvo, señor ¿Vieron? Ya me lo hicieron una vez Y no volverá a pasar de nuevo ¡Policía! ¿Pero por qué? ¿Ahora qué hice? ¡Ah! Ah, mira No me esté disparando a mí, hijo mío Mira Yo solo pedí prestado La bici Creo que sí le di No le di Me cago en todo Vámonos Corre, 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 corre Estará preguntando Maya ¿Por qué estás en este barrio? ¿Qué es lo que vas a hacer aquí en este preciso momento? Pues acá tengo gente que trabaja para mí Aunque a pesar que no lo creas Yo tengo gente que trabaje para mí Por ejemplo Este maleante trabaja para mí Y este también trabaja para mí Entonces juntos Vamos a vencer la justicia ¿Por qué? Porque sí Porque la policía es una mierda Y no nos quiere ayudar Así que nosotros lo vamos a tener que hacer solo Así que vamos a tomar prestado Este vehículo Vámonos Ahora Nos vamos a dirigir Rumbo a la playa Cracks Ya que me comentaron Que ahí hay maleantes Así que nosotros Vamos a ir Hacia allá en ese momento Para ver qué tal Mira acá hay gente Mira, mira ¿Estás diciendo que existe un multiverso? 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 Ey, ese soy yo, loco Tan culazos tengo, eh, mira, que culazo Mira, para que aprendas Que el único Deadpool soy yo, ok Entiende, entiende 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 Suban, compañeros Suban Suban, suban Perfecto, bien, bien, vámonos Tenemos aquí a una vieja aquí loca Pero bueno, vale Nos movemos y vamos rumbo A la playa, loco Es más, pero como nosotros Somos la ley, nos vamos a ir en el carro De la policía que ya acaba de desaparecer Así que no dejen nada y vámonos ¡ missa! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete al canal!